¡Wow! 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 ¡Despite que soy cuatro, que no! Vengo con la rima, caca, tu traño, lo de estos no Este se pone en cuatro y alcanza Lo que pasa es que pone cuatro para el tranza ¡Oh! ¡Despite que soy cuatro, que no! Vengo con la rima, caca, quín con té, noqueo Este se llama ta-si, y alto cartelero Vengo así en la cabeza, alto que te pego Y veo que este no aguanta nada Y solamente no aguanta la rumba Lo que pasa que con una sola palabra Quincón acá en la ronda toque y te tumba Así se rima hermanito Y al toque acá yo lo compito Tengo así y te gano Este hace todos los gestores compañeros hermanos ¡Vamos! ¡Vamos! Y la rima es el retoño ¡Vamos! 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 Escúchame una toca Dice cuadrúpedo No haga tanta fuerza que se te sale el pedo Me parece que te entro Deja de aturdirme el oído Que la instrumental ahora la sigo yo Me parece que tu dedo Se destronó Me parece que en el hip hop Creo que ya creció Dice que le escupí a mi hermano Te confundí y te di la mano Me parece que estás accionado Conmigo no podés Sabés cómo te destrocé Sos un cuadrúpedo Y ahora lo podés creer Te voy a pegar una piña en el estómago Para que veas que después te vas a tener que mover Con la rodilla y con la mano Cuadrúpedo quedaste Con el freestyle Te creo que ya te trabaste Voy a desentonar No me hagas tanta cara rara Que la papá se te va a ir de acá para allá Dispunto que me llamo a un chile Dispunto que me llamo a un chile en el vaso, regular, sabes como te va a impactar, sabes como también te voy a desentonar, sabes como te tiro la rima, sabes como también tu mente se va a volar, porque tengo toda la sintonía para demostrarte, intenta de gritar un poco y demostrame un poquito mas de arte, porque no sabes que decir, sabes como también te voy a predecir palabras, sabes como tengo la rima, la lupa, no te sale nada, me quieres comparar contra ese, lo que pasa que yo soy en el C, yo fui creciendo y luego a vos te destroce y es así, me quedé, quiero que también, si no quedaste hermanito y este no es tu tiempo, después de esta batalla me va a ser el monumento, hago así mi flow incremento, lo que pasa te pego muchas veces y no te estás atento, te atenté muchas veces para tu cráneo, vos sabes que tengo esto y acaso te hago daño, vos decís que no te compare con Luca, lo que pasa es que te fuma y no se aguanta ni una chuca, por eso no estás en sustancia, y vos acá siempre haces la alabanza, vos me querés ganar, pero con la misma piedra muchas veces vos te vas a tropezar, ¡Tiempo!